¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estaría He hecho alguna incursión y alguna historia Así que tengo caramelos por ahí para subir cuando sea necesario Y ahora lo que voy a hacer Es marcarme esto en el mapa Parece que tampoco está muy lejos A ver, parece que tampoco está muy lejos Lo único que... Lo único que es que no sé cómo voy a llegar Pero lejos no parece Vale Vamos a ir tirando... Pues por aquí, ¿no? Recuerdo Tengo... Velozbols ¿Vale? Me lo recuerdo para mí mismo Esto de que tengo Velozbols ¿Cuánto te he combatido? Sí, ¿no? Sí Vale, hay que llegar a la otra parte del río Vale Área 4 Sur Ok, vamos a ir mirando por aquí Aquí yo no he estado nunca Todo lo que veamos aquí es nuevo Podría sacar al Magostick Magostick, ¿te podría sacar y podrías seguir cogiendo objetos? ¡Oh! ¡Porque no hay! Magostick, ¿contra quién te estás peleando? Magostick, estás quieto, anda Estás quieto, ¿contra quién te estás peleando? Magostick, chiquillo Que yo no te mando a atacar a nadie Intimidación Toma, intimidame esta Aquí viene a instalar el Arcanine este Al 30 Pues... Aquí empieza ya el show de las Velozbols, ¿eh? El show de las Velozbols, ¿eh? Aquí yo quiero ya capturas fáciles, rápidas Con las Velozbols Una mierda, tío Se va a acabar el Arcanine a la primera Te voy a atacar Si te mato, te mueres, ¿eh? Te voy a hacer vendetta Porque triturar probablemente lo mate Se ha quedado un pez, ¿eh? Vale, te vas a suicidar con el de arriba Muy listo no eres, Arcanine Muy listo no eres, ¿no? Por tonto Te podrías haber atrapado Te podrías haber atrapado Esto lo voy a hacer con todos, ¿eh? No voy a dejar que molesten Te tiro Velozbols, no te atrapas Te mato Te mato o, bueno, te hago un golpe Que te va a dejar cerca de morir ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Venga, anda Dos moleditas No sé cuántas llevo, ¿eh? Pero seguramente nos quedan todavía bastantes Tenemos aquí un Gumi Por aquí hay Magikarp Marils No me preguntéis por dónde voy a tener que seguir Porque no lo sé Más Chiefs por aquí Whooper Toxel Te encuentro por un Toxel Vale, dame esto Un entrenador por ahí Voy a... Vamos a revisar esto rápido con el Coraydon En busca de objetos ¿Veis? Más objetos aquí Quieto, quieto, quieto Vaya me luce Esto es un antídoto Bueno, un 1-3 Había un entrenador abajo Vale, antes de bajar Parece que por aquí hay más cosas Revivir Vale, y podemos seguir por ahí arriba Vale, y tiene toda la pinta de que es por ahí arriba Vamos a bajar primero entonces Si es por arriba Hola señor Yo a usted le voy a sacar bastante nivel, ¿verdad? Parece ser Karateka Vamos con el Bombriller Parece ser, no, es Karateka Disculpa que me presente ante ti descalzo Pero espero que me concedas el honor de combatir Vale, sí, sí Te concedo el honor de combatir Karateka Omar Strong Vale, pues poco de tipo lucha Bien Bombriller Anticipación No sé qué hacer eso, me da igual O sea, está al 17 Está a un nivel muy bajo ¿Podría acceder yo aquí con tan poco nivel? No lo sé Parece que sí, vaya Si no, no estaría este entrenador Quizá habría ganado si hubiese calzado unas botas No, no creo que hubiese cambiado eso de nada En el combate Vale Me llevo este objeto Objeto oculto por aquí Más objetos ocultos por aquí Hay un flechinder Y por aquí abajo ¿Y por aquí abajo qué hay? Hay una cueva ¿Pero la cueva de esa se extiende o cómo? Me voy a meter por aquí Vamos a comprobar si esto se extiende Sí, sí que se extiende Sí que se extiende Vale, vamos a ver lo de fuera primero Toda esta zona de aquí Mira, lo bueno es que no estamos encontrando Pokémon nuevos Y no nos tenemos que estar parando mucho Sino que simplemente es exploración Un poquito de objetos que haya por aquí Y listo ¡Oh, Riolu! ¿Tengo atrapado a Riolu? Me da igual, voy a intentar atraparlo igual Voy a intentar atraparlo igual Porque me da a mí que el Riolu que tengo es De algún teratipo así raro ¿No vamos a traerle una Velocul? Vale, te compro que el Arcane se puede quemar Porque es un Arcane y tal El Riolu no Hombre, claro, el Riolu no Pero el Riolu no, hay tanto que no Suena Gimibul Ah, joder, estoy enfrente Vale, bueno, el Riolu este Bueno, lo he atrapado y ya está No, no tengo más historia Vale ¿Tú qué pasa? Sí, sí, que no eres invisible, amigo Hay un niño ahí Uh, un niño con letreros negro Así ya no tiene punto débil No sé a quién se refiere Ah, con el Mago Steve Hola No, de todas formas de este niño Al usar esta valla ya no tengo que preocuparme De su punto débil Triunfo asegurado Vale, le ha puesto una valla Que hace que debilite Ataques super eficaces Al Tadbull Vale, Tadbull es débil al tierra Así que tiene una valla Que hace que sea Que reduzca el daño De los ataques del tipo tierra Bueno Eso os está refiriendo Al siguiente Pokémon La verdad que me da igual Porque saco 20 niveles ¿Qué más tienes? Un Eevee Pues igual es un Eevee Con una valla Para debilitarla Que es el tipo de lucha No sé Sea como sea Eh... Esa con 20 niveles Sí, sí Ojitos tiernos Me baja esto de ataque ¿Verdad? Lo mato igual, ¿no? Sí Vale, niño Te he vencido, ¿eh? ¿Ahora qué? Borjamari Madre mía No había visto No había visto el nombre Borjamari Madre mía El nombrecito El nombrecito De pijo Absoluto Vaya Aunque haya cubierto Su vulnerabilidad He perdido igualmente Borjamari Madre mía Qué nombre Borjamari Eh... Vale Pues nada Joven Borjamari Que ha perdido Vale, me llevo esto Me llevo esto Estoy viendo una incursión Por ahí Hay un poco Un drag cristalizado Por el otro lado Eh... Hostia Toda esta zona Está sin investigar A ver ¿Qué es esto? Vine con roca Ah Nada Nada Pero bueno Por lo menos Me acerco Y me llevo Los puntitos de liga Eso es algo Que funciona Igual que en Espada y escudo Cuando te acercabas A una incursión Y cogías Vatios Sube Vale Habría que por aquí También habría algo Estoy viendo una torre aquí Que supongo Que tendremos que subirla ¡Tum! ¿Qué? Pero si Estaba lanzando ya la Pokémon Tío Se me ha cruzado el Dirling Eh... No, no Contigo no quiero nada Quiero atrapalar el Southback Porque este Southback Es un Southback Primavera Diría Diría que es un Southback Primavera Ha desaparecido el Southback Sí Ha desaparecido el Southback ¿En serio? ¿Has combatido mucho? Ah mira Este aparece al lado de la torre Porque entiendo que no habrá Ningún centro Pokémon Por aquí por la zona Eh ¿Dónde vas? Hundur No tengo atrapado Ningún Hundur Hola Hola ¿Qué tal? Vale Hundur Se atrapa Sí, sí Aquí no hay ninguna duda Captura fácil Hundur atrapado Ahí está Vamos acumulando Un poquito de experiencia Nuevo Pokémon registrado Ahí está Tiniestro fuego Nos falta Nos falta Hundum Nos falta Hundum Que ya Ya encontraremos alguno El Southback Voy a echar otro vistazo Pero aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Tesoro a la vista Dice este Bueno Vamos a compartir Si consigo vencer Te diré ¿Dónde está el tesoro? Pues me dirás Si está encima de la torre Sí Sí, seguro 100% amigo He sacado un Ria Bar Que va a morir de un golpe Bueno, realmente cualquier Pokémon Que hubiese sacado Habría muerto de un golpe Te voy a hacer una venta Ni te gasto triturar Muy fácil, ¿no? Venga, sí No molestes más Chao, 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 chao Venga, sí Estudiante Vale, vaya La cara de gilipollos Se le ha quedado Si tiene un enemigo Tiene un tesoro ¿Quieres se topar con un enemigo? No Ni le voy a preguntar Porque va a decir Que está encima de la torre Esto es un NaCli ¿Has combatido mucho? Pues no sé si es suficiente Dímelo tú Ha logrado ganar Tres entrenadores Vale, tengo que vencer a cinco Ahora buscaremos más Algunos más habrá por ahí Vale Vamos a subir la torre Que habrá una MT ¿Verdad? No, pues no voy a hallar Ninguna MT Vale, no hay MT Pero por lo menos Sí habrá un Gimigul arriba Que nos dará moneditas Mira, hay más objetos Ahí abajo Ah, mira Pues la MT está arriba en todo Quiero fuego Vale Vamos con Magustive Por ejemplo Hola, Gimigul Que ha salido de arriba No sé Triturar y fuera Venga, Gimigul Hasta luego Chao, 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 chao Chao ¿Cuánto me da? 60 Está bien Va para abajo He bajado más de donde estaba Pero supongo que podré subir Sí, por ahí podré subir Le chingo por aquí Un objeto Hay otra incursión por ahí abajo La zona de aquí abajo Tampoco la he visitado No sé ni a dónde estoy Yo creo que por ahí no he estado Pero bueno Yo creo que tampoco Me voy a complicar mucho Tampoco estamos cogiendo aquí Superobjetos Ni nada Vamos a dar un vistazo Por aquí general Acabo de tirarme Hay un Dirling Oh, un Grumpy Un Grumpy Que al último que vimos No lo atrapé Vale Si lo sorprendo por la espalda Va a ser más fácil Atrapar con la Velozgold ¿Verdad? Voy a confiar en que sí Grumpy Vale Es una fase final Pero yo creo que se atrapan Confío Yes Muy bien Si lo sorprendo Y le estiro una Velozgold Creo que va a ser difícil Que se escape ninguno Bueno, ahí está Grumpy registrado Otra línea evolutiva Que completamos Muy bien Estoy viendo por aquí Un Gimmygul Hola Una Pokeball Es que esto es Esto es inmenso ¿No? Que no sé Que me puedo poner Puedo bajar por aquí Y puedo estar media hora Ahí explorando todo ¿Sabes? Hola Karateka ¿Qué pasa? ¿Me haces el favor De combatir contra mí? Me he reventado un golpe Pero sí ¿Cómo se llama? Jorge Un Fanings Es tipo lucha Pero es que no me preocupa Lo más mínimo Olpe a vez Además estamos venciendo a estos Y no estamos subiendo Nada de nivel Porque no me están dando experiencia Es que no me da experiencia Apenas ¿Qué dice? Ya está, he perdido No tengo perdón No, no, no tienes perdón Amigo No tienes Bueno, un Dance Bar por ahí Un objetito por aquí ¿Qué es, tío? Tanto lago por aquí Mira, a ver Como tengo Me acabo de guardar El punto de vuelo De la torre Voy a bajar sin problema Que después Si no sé subir Que no voy a saber Podré ir a la A la torre directamente Hola Maril ¿Esto es un Esligo? Sí, sí Sí es Al 30 Vale, ya me ha visto No voy a poder sorprenderlo Pero venga Podemos Podemos vencerlo Y atraparlo No tengo Esligo Veneno Vale Lo malo me vino Puedo tenerlo en los dos Evidentemente Aquí hay que vencerlo Primero Nos hace con triturar Vale Le golpeo la cristalización Ahí, ¿verdad? Sí Ok Entiendo que claro Entiendo que La bronzbol ahora No tiene ningún sentido Porque no es el primer turno Ultra gol Si ese es el primer turno En el que podría haber una gol Pero no es el primer turno De combate No me haces ni un giro Con una ultra gol Esligo Perdón Esligo ¿Quieres que te google la cabeza? Tú veas lo que estás haciendo Eso es Eso es No quiere que le vuele la cabeza Vale ¿Esligo o esligu? No sé Como sea La evolución de Gumi Lo tenemos ahí en el equipo Claro Si es Gumi Este debería ser Esligu No Debería Vale Ahí está Dragon Agua Es esta línea, ¿verdad? Dragon Agua Vale Por ahí Magic Car No sé qué ¿Qué? Ya no salió un burclo Este Nada, nada Dejadme pagar el burclo Ni te he visto No quiero problemas Más objetos Voy a untar un tole de árbol Un MT Polmillo de hielo Eh, un Un Hathena ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Corriendo? ¿Dónde vas corriendo Hathena? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Reload ¿No es el primero que veo? Lo habré visto de un entrenador Supongo Salvaje sí es el primero Ahí está Hathena Hathena atrapado Ok Porque con calma Muy bien No he visto a ninguno más de su línea Curioso ¿Tú qué vas a...? Así, bien lavadito ¿Cómo bien lavadito? ¿De qué estamos hablando, señor? ¿De qué estamos hablando, señor? ¿Usas a menudo el Poké lavado? Ah, no La verdad es que no Mario ¿Qué vas a sacarme? Axeo Oh, dragón Dragón, dragón Que se va a llevar una buena Hostia 120 Solo tiene suma Bueno, pero ya está Trituraria y Axeo fuera Vale Oye, estamos haciendo un montón de combates aquí, eh Hay un montón de objetos Y un montón de Pokémon por aquí Casi ningún Pokémon nuevo Pero, mira Zona que no habíamos explorado Nada Un Chihutel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, que viene el tonto por mí ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va el Chihutel ese? Lo he visto con ganas de morir, eh Al Chihutel Eh, vamos a ir Yo qué sé Por aquí puedo subir Otro Pequeño lago Hay cascada por ahí Supongo que si sigo en aquella dirección Seguiré viendo alguna que otra cosa Pero bueno Vamos a tirar por aquí, ¿no? Hola, Saida Si me quedo quieto Vale, si me quedo quieto No me arrastro de la corriente Lo voy a saber Gumi Mira, masculino ¿Y esto dónde lleva? Lo lleva al mar Es un Waterloo Oh, Ludisk Ludisk que por cierto Ya he atrapado Eh, vale Podría seguir por aquí por el mar Pero entiendo que no nos va a llevar esto a nada A nada interesante Eh, sí, a ver Puedo cruzar el mar Y llegar a otra zona, ¿no? En la que haya orilla Y ahí pueda subir Sí Puedo hacer eso Pero tampoco No me va a solucionar eso mucho Vale Vamos a ir Venga, voy a ir Hacia el otro lado En la otra dirección Fluffy Fluffy He atrapado Vale ¿Veis? Por aquí sí que queda alguna cosita más Por recoger Aunque no son grandes cosas, ¿eh? Pero bueno Yo qué sé Yo las cojo Yo las cojo Que para algo las han puesto, tío Había un tío ahí currándose Poner objetos por aquí Por todas partes A ver Aquí no hay agua ni nada Por ahí es por donde Estábamos antes Chansi ¿Dónde va el Chansi? ¿Dónde va el Chansi? ¿Dónde vas? ¿Dónde va el Chansi corriendo? Te he visto sorprendido Venga, a ver si ha atrapado el Chansi este Que el último que encontramos Fue un problema ¿Ve los bol? Va, va, Chansi ¿Ve los bol y te trapas, eh? A mí no me estés aquí tocando los huevos, Chansi Pues sí Sí me vas a estar tocando los huevos, Chansi Sí, sí Sí me vas a estar tocando los huevos Pues no No me va a tocar los huevos Lo voy a matar Venga, a tocarle los huevos a otro Sí A tocarle los huevos a otro, Chansi Ya controlaremos uno, ¿eh? Ya atraparemos uno A ver, ¿esto qué? ¿Esto dónde sube? ¿Esto dónde va? Una aparición masiva de Arrokuda No tenía yo ninguna intención De ir a la aparición masiva de Arrokuda Esto ha sido fortuito Vale, si subo por todo esto Llegamos hasta aquí Y si aquí a mí me da por planear ¿Qué? Podemos llegar, por ejemplo, a esta zona de aquí ¿Y aquí hay algo? No, la verdad que no hay nada ¿Y aquí hay algo? Pues sí, mira Hay una MT abajo Y aquí arriba hay un inimibull ¿Qué pasa? Pensaba invisible Constituto Vale, estamos al lado de nuestra casa, ¿verdad? Uy, lo que hay Sí, sí Estamos en casa, tío Joder, cuánto tiempo hacía que no estábamos aquí Poder entrar en casa A hablar con la madre Y pasar a algo Me conformo con que me cure Hola, ¿me curas? Alegria verte por aquí ¿Te están gustando las clases de la academia? ¿Qué tal ha habido la residencia? ¿Cómo es bien? ¿Seguro? Voy a enseñarte a preparar un bocadillo cargado de verduritas Para quedarme algo más tranquila Recetas nuevas y una servidora ¿Cuándo? Mira Ah, que la madre te va enseñando recetas ¿Por qué nos echáis una siesta cita? Vale Hostia, pues me ha dado recetas para más bocadillos, eh Eso sí que no me lo esperaba A ver, si hablo me da más recetas o más historias No Bueno Oye, está bien que la madre no te diga siempre el mismo diálogo, ¿no? Está bien Pues ahora sí ¿Nos vamos a ir a dónde? Más o menos hemos visto toda esta zona de aquí, ¿vale? Más o menos Más o menos Creo que todavía queda alguna cosita Pero bueno, tampoco nos vamos a liar aquí mucho más Vamos a volver a la torre de vigilancia esta Y ahora, no sé Veremos cómo llegar hasta Hasta el pueblo este perdido No sé si será por la cueva esa que vimos O subiendo por la montaña Yo qué sé Hola, tú ¿He combatido ya con gente suficiente o qué? Sí Oh, un casco dentado Ya teníamos uno ¿Una vez aquí, Miguel? Había cogido uno antes aquí, ¿verdad? Sí Vale Dame esto Dame esto Hay un montón de jotos aquí Déjame meter Hoja mágica Eh... No Oxel Oxel Cuidado con cruzarte Que te mato Que te destruyo Eh... No sé qué es eso que estaba sonando No sé si era Oxel gritando O... Yo qué sé Vale, si voy allí, ¿qué? Si vengo aquí, ¿qué? Joder, pues si vengo aquí Parece que es otra zona que está inexplorada Otra zona que está inexplorada Confirmo De momento no es nada nuevo Estaba de Sudden El Bonsly Esto es un SGOP Voz cautivadora Vale Hay cachos por aquí y por allá Y aquí hay un Pokémon Tera cristalizado ¿Qué es? Zumbiado No sé si le he dado la espalda Eh... Sí, sí que le he dado Mirá, un tipo Volador Vale Me da igual de qué tipo seas Te voy a reventar Triturar Vale Triturar Lo dejamos en rojo Fuera cristalización Y le voy a tirar una Pokémon La verdad es un Miao Tío Es un Miao Al 15 Luego se atrapa Pero... Pero... 100% Vale, y ahora cuando se atrape Vamos a terminar de recorrer esta parte de aquí De este lado del río Y... Yo creo que nos ponemos ya en marcha Para encontrar el pueblo Buscar el camino hacia el pueblo Vale Vamos a llegar a los objetos estos que hay por aquí Mira, una cascada aquí Y yo pilla todo, pilla todo Tú Vente para acá Un MT Y con eso... Y de la dura Uh, y ahí era afilado ahora Vale Vale, cuatro sur Vale, el niño se ha enfrentado antes ¿Se viene ahí un inimigul otra vez? Los inimigul se van regenerando todo el rato Cosa lógica porque... Si necesitan monedas de inimigul para evolucionarlo Pues evidentemente tendrán que aparecer constantemente Y no, a lo mejor eso no podrías evolucionar aún Vale, y ahora Eh, ¿podemos ir por arriba? ¿O puedo venderme por la cueva? Sinceramente No sé por dónde es Voy a ir por la cueva A ver si veo un Pokémon de cueva así diferente Eso algo Área 1 Oeste Oh, una espada Vale Hay una estaca negra y siniestra que la mata ¿Quieres extraerla? Sí Al intentar extraerla se desecho en pedazos Vale, vale No sé cuántos de estas me quedarán Me quedarán bastantes, eh Me quedan bastantes seguros Eh, Pokémon de cueva no estoy viendo ninguno diferente La salida está aquí ya No es una cueva muy grande Es una cueva de paso Voy por abajo Que supongo que habrá algún objeto Sí Habrá algún objeto y sobre todo Oh, mire ¿Qué pasa? Habrá algún objeto y no sé Lo mismo hay algún Pokémon No Pokémon ya veo que no Y otros caminos alternativos Ya veo que tampoco Esto es una cueva de paso Sin más Disparo lodo Saca de mierda Cogemos aquí un revivir Aquí no hay más No Pues... Sí, aquí hay otro Hyperpoción Y ya con esto sí Nos vamos de aquí ¿Dónde estoy? No sé si esto con esto ganas puedo No lo sé ¿Eres tú? Perdón No sé si soy yo No, no, no No sé cuál es la pregunta ¿Eres tú el que ha pedido una pizza por aquí? ¿Cómo? Creo que tengo Que te han gastado una broma, eh, amigo ¿Quién te va a pedir una pizza aquí en medio? Wiggle Triturar Sí, está el 18, tío Adiós Ya está, tío Vaya combate Y se ríe No sabía Creo que me he equivocado de persona No jodas No jodas que te has equivocado Vale Vamos a ir por aquí No parece No parece que me hayan pocos nuevos Quizá en el agua ahora sí veamos alguno Mira, lo wiggle está ahí Wizzle, loop disc Estaría bien un flaccel, eh Hostias, un Dragonair A 54 Uh Cuidadito, eh Un Dragonair, tú Dragonair a 54 Que está ya para evolucionar en Dragonair Y que ha cogido tipo Eléctrico Cuidado porque va muy bien de nivel, eh Resacimiento devuelve El ataque con mucha más fuerza Vamos a hacer un triturar de primera Si vamos a ver qué me hace Ah, no me hace nada porque se ha visto sorprendido Vale Perfecto ¿He bajado la defensa? No No he bajado la defensa Triturar Vale Ojo suficiente Oh, yeah Suficiente Pues Ultra Goal Y a que se atrape Está en rojo Tampoco puedo hacerle ya mucho más Vale, New Hero Me encanta Tranquilidad, eh Tranquilidad Igual tiene trueno, eh Porque me he hecho aquí la onza lluvia Igual tiene trueno, eh He hecho la onza lluvia Para no fallar el trueno ¿Vamos? ¡Vámonos! ¿Por qué ha pasado lo mismo que con el Sligo Que le he tirado a la primera Y no he hecho ni un giro Y a la segunda se ha atrapado? No sé si es casualidad esto, eh No lo sé Bueno, Dragonair atrapado Yo no sé si he visto a la Tini Ni siquiera Sí, a la Tini lo he visto Pero no lo he atrapado Lo he visto de entrenador Eh, salvaje No he visto ninguno Bueno Quillfish Atrapado Eh, Buizel tengo Magikar también ¿Me podría adentrar más en el agua? Pues tampoco hay mucho más que ver aquí Uh, Sender Pero bueno, Sender Pero bueno, Sender Pero tú, ¿qué haces aquí? Bueno, la de atrás para Sender Hombre, Sender así de me lo puedo decir, ¿no? Hombre, y tanto que sí Y tanto que sí Captura rápida Pues antes de dejarlo Me apetece, yo qué sé Explorar un... Aquí estamos en el mar Vamos a explorar un poquito el mar, ¿no? Que no hemos estado por aquí nunca Pokémon Vivalu Sender Ahí está, el 329 de la Pokédex Eh... ¿Puedo acercarme a la roca aquella? No sé, como poder puedo acercarme No sé si habrá algo Mar Meridional de Paldea Mar 6 Sur ¡Ojo! Calavero experiencia M ¡Oh! Es Fluxel Ahí, ahí lo pillas de espalda Eh... Ah, vale, sí, sí, sí Se ha visto sorprendido No sé, no sé por qué Pero, vale, sí Se ha visto sorprendido Ok A mí me vale Estoy viendo que hay un Pokémon De la cristalizada ahí dentro En aquella juego Vale, venga, va, va, va Atrapado, Fluxel de primeras La de los Wall es magia La de los Wall es magia Es agilidad Es alegría Fluxel al 39 ¿Eh? ¿Quiere decir que esto es zona para explotar la ola? ¿O qué? Sí, ¿no? Yo me quedo más o menos con los niveles Para saber si estoy yendo bien o no Si está el 39, un salvaje Creo que bien Creo que estamos bien Hola, aquí Lovatren Veo que ni te has enterado ahora que yo estoy aquí ¿Vale? Pues... Yo no te molesto Tú no me molestas Y yo dejo el episodio aquí, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao ¡GAME OVER! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil